¡Eso unido jamás se ha vencido! Tal y como lo anunciaron los empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, hoy se tomaron las instalaciones del edificio administrativo en acción de protesta que hacen debido a que les quieren reducir el tiempo del contrato laboral que ya firmaron de un año a seis meses y también por otras situaciones que les están afectando. Bueno, como usted puede observar aquí, aquí estamos todos los compañeros del programa, ¿verdad? Los que somos leales a la causa. El día de hoy la única causa que nos une es que nos hagan cumplir el contrato que se firmó por un año y no el contrato que ellos vienen a que nosotros firmemos por seis meses aún desconociendo que existe ya un contrato firmado por un año y no lo vamos a aceptar. Se los estamos diciendo de frente ante los medios que no vamos a aceptar ningún otro tipo de contrato que no sea el de un año consecutivo. Las mismas condiciones están viviendo sus compañeros que elaboran en otras ciudades del país, quienes también llevan a cabo las mismas acciones en señal de inconformidad con las máximas autoridades de dicha institución que ha sido creada para combatir el hurto de energía. El día de hoy tenemos una acción permanente, una acción de la toma de nuestro edificio pacífico, nos vamos a mantener en el interior de él, vamos a mantener nuestra posición, que no vamos a firmar otro contrato y no vamos a hacer válido otro contrato que no sea por el de un año. ¿Esto es a nivel nacional? Es correcto, es a nivel nacional y no es a nivel de jefaturas como lo están haciendo ver. Aquí los jefes no tienen nada que ver con nosotros porque mientras nosotros ganamos un salario mínimo, por decirle algo menor o un poquito más de 20 mil, ellos ganan más de 35 mil en piras. Por su parte, Fidel García, coordinador regional del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas en esta zona del país, dijo que la vigencia de los contratos es debido al Poder Legislativo y a la Ley General de Presupuesto General de la República, ya que fue publicado después de que ellos firmaron el contrato en el diario oficial La Gaceta. Después que se firmaron contratos por un año y hoy pues existe una disposición de firmarlas por seis meses, eso está generando inconformidad y esto es a nivel nacional. Sin embargo, entendemos que esto se debe a situaciones propias del Poder Legislativo, ya que la Ley General de Presupuesto apareció publicado el 18 de enero y los contratos se firmaron el 3 de enero. Pero hay disposiciones generales en la Ley General de Presupuesto que establece que el tiempo máximo para poder establecer un contrato es de 200 días. Eso nos llevaría a un contrato máximo de seis meses. Por su parte, los trabajadores anunciaron que seguirán firmes en su lucha, la que consideran justa por las arbitrariedades que se están cometiendo en su contra. Para Telenoticias en Cámara, Juan Fernando Torres les informó Ninoska Morales.